El amor, cuando comienza, que hermoso, que temen para atrás, maravilloso, cuando termina, que doloroso, y pa' no volverme loco, tomaré un nuevo rumbo, tomaré un nuevo rumbo, tomaré un nuevo rumbo, tomaré un nuevo rumbo, y no, 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 no me vuelvo a enamorar, y no, 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 no me vuelvo a enamorar, no, 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 no me vuelvo a enamorar, y no, 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 no me vuelvo a enamorar, y no, 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 no me vuelvo a enamorar, no, no, no. Amor significa, me duele, me dieron una pata como si fuera a perder, hoy cuando macho más mi corazón se va a romper, me la voy de quitar con la sex, se jale, como duele. Ay, 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 ay. Enamorame nunca yo, pa' probarle el mundo entero, con mi club reggaeton dembow, ante duelo me muera yo, a base de mujeres no pío yo, es mejor quedarme solo.